Así que todos debemos usar el tapabocas, hay personas con síntomas graves, con síntomas leves y hay personas asintomáticas, como el caso que nos va a entregar nuestro compañero Juan Carlos Mira, de una persona que ha dado positivo para COVID dos veces, está aislado hace por lo menos, ya va a completar tres meses aislado, está esperando otro resultado hace por lo menos tres semanas, pero pues la situación es muy complicada, no puede ir a trabajar, está en aislamiento, ahí se nota que de pronto el COVID le puede repetir. Usted maneja toda la historia, Juan Carlos, adelante. Aníbal Televidentes, como usted lo dice, los expertos lo han asegurado también, es muy poco lo que aún se conoce sobre la COVID-19, hay personas que están sin síntomas, otros que presentan, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza y mareo, como el caso de la historia que tenemos. Es una persona que desde principios del mes de mayo inició con algunos síntomas relacionados al COVID-19, le practicaron la prueba y el 28 de mayo, como lo vamos a ver en pantalla, dio positivo, esa fue la primera prueba. Posteriormente, siguió sus síntomas, siguió presentando mareo, dolor de cabeza y en el mes de junio le practicaron una nueva muestra. Esta muestra, la segunda, también arrojó positivo. Aquí nos cuenta cómo ha sido todo este proceso, casi tres meses conviviendo con el COVID en su casa. Fue dolor de cabeza intenso, mucho mareo, debilidad, dolor del cuerpo, y pues lo que más se me hizo raro a mí fue la pérdida del olfato y del gusto. Y pues para mí ha sido muy difícil estar encerrado estos dos meses, pues sin poder compartir con mi familia, sin poder salir a trabajar, dos meses de preocupación y pues de miedo de contagiar algún miembro de mi familia. Esta persona vive en el sur de la ciudad con tres personas más, con su esposa y otros dos familiares. Ambos le practicaron la prueba para COVID-19 a sus otros familiares, tres en total, y resultaron negativos. Él es el único positivo, pero en general su círculo familiar no ha salido por temor a infectar a nuevas personas. ¿Pero por qué? Porque le realizaron la tercera prueba. Él asegura que hace cerca de 20 días y aún no conoce el resultado. Escuchemos. Mi situación pues ya es angustiante pues de no saber si aún tengo el virus o no, ¿sí? Ya llevo pues dos meses aislado y ya no tengo pues recursos económicos para sostener más tiempo mi familia. Pues yo no he recibido ninguna clase de ayuda de parte del gobierno y pues yo trabajo pues al día a día en corabastos. Yo lo único que quiero pues es saber qué pasó con mi prueba. Recordemos que la directora del Instituto Nacional de Salud aseguró que entregar de forma oportuna los resultados de las pruebas es un reto importante para el país. Vamos a ver la siguiente gráfica. Las asociaciones médicas estiman que los resultados se deben entregar en al menos 72 horas después de practicada la prueba. Y un documento de la Secretaría de Salud habla entre 72 horas y seis días, pero este proceso según el distrito puede tardar más por el mayor número de pruebas que se están realizando en este momento. Este caso ya lo tiene la Secretaría de Salud, pero consultamos a un experto para entender por qué una persona puede dar positivo dos veces o aún más. Aquí los detalles. Normalmente entre los primeros siete a diez días aumenta mucho la carga viral. Al tener una carga viral alta hay más probabilidad de tener RNA viral en nuestras células. Cuando se destruye el virus, esa RNA disuelto en nuestras células, ya destruido, sigue marcando en algunas ocasiones las pruebas. Pues Aníbal, como usted lo ha dicho, la principal medida es el autocuidado, depende de cada uno de nosotros, llevar el tapabocas y lavarnos las manos para así combatir principalmente esta enfermedad. Ustedes tienen muchas más noticias aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!